Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Cepsec. 9.32 minutos, don Pedro, ¿cómo está usted, don Pedro? Muy, pero muy bien. Tratando de que mejore el ánimo, porque tengo ánimo de lunes, que no es tan bueno, obviamente, como el del viernes. Pero hay buenas noticias, sobre todo con el tema del ébola, que en la medianoche, casi una fiesta ahí para una cantidad de familias, porque terminó la cuarentena, para quienes habían estado en contacto inicialmente con Thomas Duncan en Venezuela, y también ya dio negativo y se espera un segundo examen para la enfermera española que está internada en Madrid. Así que, por ese lado, buenas noticias en términos de sanidad. Don Pedro, dígame de Brasil, ¿Neves o Dilma? Bueno, lo hablábamos el otro día, están muy, muy parejos, el impulso lo tiene Neves, obviamente la estructura del poder ayuda mucho, y eso es de Dilma Rousseff, pero da la sensación en este momento que está muy, muy cerca de caer el gobierno actual, y de entrar en marcha un gobierno que haría una cantidad de cambios internos y externos, pero contar los votos para creer. ¿Qué ha pasado con Dilma después del decaimiento de ella, físico, me refiero al decaimiento físico que sufrió? ¿Y si usted tuviese que pronosticar, Pedro Cepsec, vaticina, se reelige Dilma o gana Neves? No, ya para eso, en el continente hay un personaje que me lleva mucha ventaja, que es Walter Mercado. ¡Va a ganar Dilma! Sí. Entonces, don Pedro... La señora, en términos de salud, mejoró considerablemente después del susto para los oyentes del Sol de la Mañana, que no estaban en tanto, ella después del último debate tuvo una caída de la presión arterial, y la estaban entrevistando en un programa de televisión allí mismo, y casi se desvanece. Entonces, se llevaron un susto grande, pero casi a las poquitas, no había pasado un par de horas cuando ya decían que estaba todo bajo control, y ha aparecido, parece que está muy cansada también, y las campañas estas electorales son devastadoras, no solo en el estrés que generan emocionalmente, sino por supuesto el impacto físico de tantas horas dando vueltas por todas partes, pero parece que en términos de salud no hay ningún problema. Doña Cristina, parece que también ha tenido una recaída, don Pedro, la presidenta de Argentina. Bueno, la señora Cristina Fernández de Kirchner viene recayendo hace tiempo, porque había tenido un problema de salud y después obviamente fue arrasada en elecciones que llevan a pensar que el año próximo habrá un cambio muy considerable, además de que ella no siga obviamente como presidenta, porque en Argentina hay un malestar muy grande con todo lo que se ha ido acumulando en términos de mentiras, que decía, ah bueno, sabemos que están mintiendo, pero no se tenía tan clara la magnitud de las mentiras con temas, por ejemplo, vinculados a la inflación, y la inflación es el impuesto más devastador para una población, porque ahí sí que no se salva nadie, y los que lo pagan más caro son los que tienen menos, cuando van a comprar cosas su poder adquisitivo disminuye notablemente. Entonces, ya estamos hablando de una etapa en la que están ahora a tanto de empujar a un hijo de los Kirchner, pero no creo, me da la sensación como están las cosas, que el actual gobierno pueda obtener una votación importante a nivel de lo que es la estructura partidaria del peronismo, ¿no? Y el peronismo es un fenómeno tan extraordinario que incluye gente muy a la izquierda y también incluye gente muy a la derecha, es más, algo vinculado a ese mito que es la leyenda de Juan Domingo Perón, sospecho que se avecina una Argentina que va a entrar en una etapa muy diferente, sobre todo en el aspecto del manejo de la economía, que le va a dar más espacio al mercado, y ojalá que lo que pase el año próximo incluya también respeto a los medios de comunicación, que ha habido mucha apretada de tuerca contra los medios y contra algunos periodistas, así que ojalá que el 2015 les traiga un amanecer saludable en términos de derechos. Don Pedro, decía el presidente Obama recientemente que en los días de la Asamblea de la ONU en Nueva York le rechazaron una tarjeta para pagar una cena que se salvó porque la esposa andaba con su tarjeta, porque usted sabe que esto es complicado, a un presidente nadie le puede pagar cuentas, si es un regalo ya tendría que ser declarado, si la cena tiene cierto, excede de cierto monto. ¿Cómo es que funciona eso, don Pedro? Bueno, en la práctica es así como lo estaba describiendo usted, se puede resolver cuando alguien más del entorno del gobierno paga la cuenta, pero esto lo ha tomado como un gasto que el presidente quería que fuera personal, y obviamente ahí sí existe esta complicación. Y es una cosa muy simpática porque a nivel de personas que ganan el dinero que gana, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos, que son 400 mil dólares anuales, estamos hablando de que tendría que tener algún billetito en el bolsillo también, si se le complica, ¿verdad? Pero ya Obama en alguna entrevista había dicho hace tiempo, y eso lo he oído de otros presidentes, que prácticamente no llevan nada en el bolsillo, y al que tienen muchas veces cerca es de un señor con un maletín, pero eso ya casi no ocurre ahora, y ese maletín no tiene billetes, tiene los códigos nucleares. Bueno, ¡ay caramba! Y eso no, no lo aceptan en los restaurantes. Bueno, gracias don Pedro. Un abrazo lo mejor para todos. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cepsec. La noche a mí me dijo que juega el amanecer y en el cielo se anuncia la noche a mí me dijo